¿Para qué me sirve el amor? Si lo tengo el amargo Si su vida y lo atrasa Con traiciones la de él ¿Para qué sirve ser bueno? Si se ríe en tu cara Que me lleve al corriente Que me lleve al corriente Atrás, no regresaré Es por eso que me miran Arrastrando mi tristeza Buscando apuñalada Que me abra el suger ¿Para qué sirve ser bueno? Si se ríe en tu cara Que me lleve al corriente Que me lleve al corriente Atrás, no regresaré Es por eso que me miran Atrás, no regresaré Atrás, no regresaré Atrás, no regresaré Atrás, no regresaré Que me lleve al corriente Atrás, no regresaré Atrás, no regresaré No regresaré Atrás, no regresaré No regresaré Atrás, no regresaré